Los conflictos relacionados con la violencia sexual, terribles en sí mismos, son también un obstáculo para la reconciliación nacional y el desarrollo, manifestaron altos funcionarios de la ONU ante el Consejo de Seguridad, instando a una mayor presión política y económica sobre aquellos que cometen, comandan o condonan actos de violencia sexual en zonas de guerra. El secretario general Ban Ki-moon manifestó ante el Consejo de Seguridad de 15 miembros que la comunidad internacional debe fortalecer sus esfuerzos colectivos para erradicar las causas de la violencia sexual y prevenir los ataques de esta naturaleza. La prevención de la violencia sexual es ante todo responsabilidad de los estados, en particular de las fuerzas de seguridad, que a menudo son culpables de esta grave violación a los derechos humanos. Pero la prevención también es una responsabilidad colectiva. Para tener éxito, debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición. Ban elogió la labor de su representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos, Zainab Hawa Bangura, y destacó su enfoque de combinar la persecución como un medio de prevención y la importancia de la propiedad y el liderazgo nacional. Hoy en día, la violación de una mujer, hombre o niño durante un conflicto sigue ocurriendo de manera impune. La violencia sexual ha sido utilizada a través del tiempo, precisamente porque es un arma muy barata y devastadora. Podemos y debemos revertir esta realidad, infligiendo castigos a nivel masivo a quien ordene, permite y realice actos de violencia sexual durante los conflictos armados. En su discurso, Bangura señaló que la violencia sexual es también motor del desplazamiento de civiles y que es utilizada como una táctica de interrogación. Asimismo, evidenció los casos de mujeres obligadas a contraer matrimonio y a la esclavitud sexual por parte de grupos armados y los casos de niños nacidos producto de la violación en tiempos de guerra. Corresponsales de Xinhua reportan desde Nueva York, Estados Unidos.